Estas son las cinco mujeres más ricas del planeta. El primer puesto lo ocupa Françoise Bettencourt Meyers, con una fortuna valorada en 80.000 millones de dólares. La heredera de L'Oréal mantiene el título de la mujer más rica del mundo, por tercer año consecutivo. El segundo puesto lo ocupa Julia Koch, la presidente del conglomerado de empresas Koch Industries. Esta posee una fortuna valorada en 59.000 millones de dólares. El tercer puesto lo ocupa Alice Walton, es una de las accionistas mayoritaria del gigante empresarial Walmart. Posee un patrimonio valorado en 56.700 millones de dólares. El cuarto puesto lo ocupa Jacqueline Mars, la empresaria y su hermano, John Mars. Poseen cada uno aproximadamente un tercio del gigante multinacional de dulces y alimentos para mascotas Mars Inc. El quinto puesto lo ocupa Miriam Adelson. Es el accionista mayoritario de Las Vegas Sands, el operador de casinos más grande del mundo. Heredó la participación después de que su esposo, el veterano líder del partido republicano Sheldon Adelson, muriera en 2021. Posee una fortuna valorada en 35.000 millones de dólares. Crecer eso con el test de análisis. 你的 telon мелamiento Que el equivalentecave Que el frequency sean de los delitos. Les được Gal 15 Silká Y en el entonces